Y bueno, llega un momento, pues muy particular para ti y para la historia de Horóscopos de Durango. En ese cofrecito que ves ahí, ¿hay algo? ¡No! Es un pequeño tecladito de juguete porque al final del día, pues aunque tú no lo hacías como juego, porque eras toda una profesional, eras la tecladista oficial. A los nueve años. A los nueve años. Sí. Pues eras una niña. Cuéntanos, por favor, todo lo que se venga a tu mente de esa etapa. Ok, en esa etapa me acuerdo que Flans, Pandora, nos oíamos arriba de la mesa y teníamos tenedores en las manos como si fueran micrófonos, ¿verdad? Y mi papá me puso una maestra a los más o menos cinco años, seis años, pero tocaba música clásica. Me daba mucha flojera leer y tocar y me memorizaba las canciones. Mi papá solamente iba porque estaba muy guapa la maestra. Tocaba yo así y con pedales, tipo de los antes, ¿verdad? Dice, sabor a mí. Tú le agregaste un tono, le quitaste un tono, hiciste algo que se oye bonito, pero no está ahí. Dije yo, sí, dice mi papá. Es que es igual que yo, es lírica. No me gustaba, pero aprendí ahí, aprendí muchísimo. Claro. ¿Te acuerdas, por ejemplo, la primera canción que tocaste con el teclado? Con Orozco, pues, Durango fue El Negro José. Ok. El Negro José hacía tumbados y fueron mis primeras canciones. En el saxofón nunca se me va a olvidar las primeras dos canciones. Fue El novido despuntado y China de los ojos negros. Y tu primera presentación, tu primer show, Marisol, ¿te acuerdas? Sí. Tenía como, tenía nueve años y me colgaban un teclado rojo de esos como los que usa el mexicano. ¿De mi banda mexicana? Sí, mi banda mexicana. Me sentía como una artista porque me acuerdo que era una quinceñera. Y habían todos los niños ahí viéndome y dije yo. Claro. Y mi papá no solamente viéndome, sonriendo.